¿Quieres participar en la próxima Feria Perú Mucho Gusto y no sabes cómo? Aquí te lo explico. ¿Quién puede participar? Cualquier empresa del rubro gastronómico, ya sea persona natural o jurídica, que tenga venta directa al público. Pueden ser restaurantes con cocina tradicional, restaurantes y cocinas de campo, bares, cervezas artesanales, bebidas regionales no alcohólicas, postres y productos envasados. Criterios de evaluación. Ten muy en cuenta estos puntos para poder participar. Cocina tradicional. O sea, que tu cocina tenga recetas ancestrales que se sigan transmitiendo de generación en generación. Creatividad. Presenta los platos de manera atractiva, manteniendo los sabores y cocciones de la cocina tradicional. Creatividad e innovación. Explora nuevos productos, técnicas culinarias y presentaciones para reinterpretar los platos tradicionales. Representatividad regional. Que tu propuesta gastronómica muestre el uso de insumos y costumbres del lugar representado. Experiencia. En qué, en eventos donde hayas brindado servicio al cliente y la asistencia haya sido de más de mil personas. Contribución con la pequeña agricultura. Es decir, adquiere productos de comunidades locales. Y sostenibilidad realizando las siguientes prácticas. 1. Compra ingredientes locales y de temporada. 2. Reduce el desperdicio de alimentos y reutilízalos en caso sobre. 3. Utilice ingredientes sostenibles como productos orgánicos o de comercio justo. 4. Minimize el uso de plásticos y materiales desechables. 5. Ahorra energía apagando luces y equipos cuando no se usen y aprovecha la luz natural. 5. Dato de vital importancia. Deberás contar con la logística para la elaboración de 200 a 600 porciones diarias. Sí, diarias, de alimentos o bebidas y contar con un mínimo de 4 a 5 trabajadores durante los 4 días de la feria. Recuerda, la participación en Perú Mucho Gusto es gratuita. Postula y sé parte de la feria más grande del Perú. Perú Mucho Gusto. Bicentenario del Perú 2024 Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.